Este es el principal evento de tecnología que tiene el SENA a nivel nacional. En este momento están convirtiendo 406 aprendices de 28 regionales de todos los departamentos del país. Compitiendo en diferentes categorías como algoritmia, producción de multimedia, producción de medios audiovisuales, desarrollo de software, redes, jardines, sistemas operativos y todo el tema de animación digital y emprendimiento. ¿Qué es el SENA a nivel nacional? Normalmente SENA a nivel nacional es un evento donde medimos diferentes competencias en distintos centros del país, pero en este año tenemos una versión netamente empresarial. El objetivo de esta versión empresarial es que tenemos empresas del sector y empresas multinacionales que tienen un objetivo principal es implementar nuevas tecnologías y nuevos retos dentro de sus procesos empresariales. El objetivo principal es que esas empresas puedan venir al SENA, proponer sus retos o situaciones tecnológicas que tienen para resolver y nosotros con nuestros aprendices vamos a brindarles diferentes alternativas de solución de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la tecnología específica. ¡Gracias!